Se quedó sin frenos el doble remolque, miren, ya expliqué en otro vídeo por qué los trailers se quedan sin frenos, aquí abajo en los comentarios les dejo el vídeo si quieren verlo y como expliqué en el vídeo puede ser por el chofer, puede ser alguna falla en los frenos de aire, no sé, cualquier cosa puede pasar y aquí está la raya roja porque viene una rampa adelante, aquí adelante se ve el letrero donde dice rampa, me parece que a un kilómetro pero el trailer no entra a la rampa, hacía un kilómetro ¿Por qué no usan la rampa? Pues porque sale cara usarla, aparte de que pues se ocupa la grúa, destruye el camión y aparte tienes que pagar a la autopista para que arreglen otra vez la arena, aquí está la rampa, miren, aquí se ve la rampa, no entra, se pasa derecho, no entra no sé en realidad cuánto cobren en una rampa, si alguien sabe cuánto sale, más aparte lo de la grúa, cuánto es lo que se viene gastando en total que lo deje en los comentarios, ¿por qué no entró a la rampa? Porque más adelante venía una subida, entonces en esa subida iba a lograr parar el camión ya conocía la carretera, es la importancia de conocer la carretera ¡Gracias! ¡Gracias!